Gracias a la donación de córneas de cuatro pacientes que ingresaron a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se realizaron el mismo número de trasplantes de tejidos a hospitales de la República Mexicana. De acuerdo con la dependencia, una córnea fue entregada en el ISTEP, otra en el regional Adolfo López Mateos, ISTE en la Ciudad de México y las otras dos en Lomas de San Luis, en San Luis Potosí. Esta donación cadavérica se otorgó gracias a familiares de los donadores, quienes aceptaron que las córneas fueran trasplantadas y así ayudar a personas que requieren una segunda oportunidad y se encontraban en la lista de espera del Centro Nacional de Trasplantes.